Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un nuevo video de Marvel Snap Hoy vamos a estar probando otro mazo que construí, un mazo que lo llamo Destrucción Descarte fusionado las dos, que se consta en eliminar cartas de la mano directamente o bien destruirlas dentro del tablero Es un mix entre las dos que te sirve para conseguir, son cartas que se consiguen rápidamente entre Pool 1 y Pool 2 mientras vas jugando, obviamente que el de Descarte necesitaría a Venom Venom es difícil de conseguir, no se consigue tan fácilmente, yo tengo el nivel 1778 y actualmente no tuve por lo menos la suerte de conseguirlo Con él todo es un poquito más sencillo para hacer mazo de destrucción puro y únicamente de destrucción, tenés a Null también, que lo tengo pero me pareció que este es un mazo interesante que se puede llegar a jugar y que te puede dar alguna que otra victoria si tenés suerte hay muchos que usan mazo de destrucción, así que te podrés encontrar distintas variantes pero yo utilicé esta todo lo que es Descarte primero te voy a estar mostrando Descarte, pará, 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 que no te dije Suscríbete al canal para estar avisado de todos los videos que voy subiendo comenté y compartí para que caigamos a los más pibes gamers más del 90% de la gente que ve mis videos, ya lo dije siempre, lo digo últimamente en los videos no estás suscríbete al canal, por favor, suscríbete, no te cuesta nada bien, tenemos Apocalipsis, cada vez que descartas esta carta desde tu mano regresa con 4 más de poder, o sea, la descartamos, vuelve con, en vez de 8, con 12 la descartamos y así sucesivamente, sucesivamente más de una o dos veces por partida no la vas a poder descartar sacando una ubicación ¿Qué cartas descartan a Apocalipsis? por eso tenemos a Swordmaster, que te hace descartar una carta de la mano a Lady Sieve, que te hace descartar la carta de mayor coste de tu mano por ende, si tenés a Apocalipsis en tu mano, siempre esta va a descartar a esa y después, cartas que sean de descarte también que juegan tenemos a esta, que si la descartamos, vuelven 2 de esta y con costo 0 es buenísima y otra carta que descarta es Blade cada vez que se juega, descarta una carta de tu mano ese vendría a ser el combete loco de descarte y después de destrucción, los típicos Nova, que cuando se destruye le da más 1 a todas tus otras cartas Buki, que Buki, una vez que es destruido pum, vuelve como el soldado del invierno en 2-6 Carnage, se encarga de destruir esas cartas y si no, Deathstroke se encarga de destruir estas cartas Super Tooth, también, una vez que la destruimos, no descarte solo destrucción, vuelve con costo 0 a tu mano está buenísima y por último tenemos a Wolverine que lo puedes descartar o lo puedes destruir y siempre que hagas cualquiera de esas cosas vuelve al tablero en cualquier ubicación en una random con más 2, más 2, más 2, más 2 una carta que mal nombré pero que sí está buena es Scorpion, que está buena porque la podés tirar en el segundo turno tranquilamente y te tira menos 1 de poder a todas las cartas del enemigo para tirarlo un poco para atrás no está mal vamos a probar este mazo entonces una o dos partiditas como les dije, descarte de destrucción ya probamos el continuo, ya probamos el sorpresa te dejo fijado esos dos videos en el primer comentario por si no lo viste y vamos a jugar una partida ranked estamos ya en nivel casi 70 vamos a ver cómo funciona este mazo en rangos altos no lo recomiendo para jugar en este tipo ya de altura de rango porque me parece que no es un mazo para este tipo de altura pero sí, si estás en bronce, plata, oro va bien o para hacer conquistas también va bien pero no para el nivel que estoy ahora actualmente pero de todas formas vamos a jugar a ver qué pasa ¿bien? recuerden que siempre es mucha suerte porque las ubicaciones que tenemos que nos tocan son fundamentales también para nuestro juego después de todo ambos jugadores roban del mazo oponente por ejemplo ya se me anuló todo lo que les quiero mostrar porque voy a robar del mazo del oponente pero bueno, no importa algunas cartas tenemos acá vamos a tirarle para abajo esta bien, lo que les digo las ubicaciones son fundamentales ya no voy a poder mostrarles mucho mi mazo de destrucción agrega dos raptores a esta zona bueno acá vamos a a poner a este porque después lo vamos a destruir con Deathstroke igual que a los raptores pero los raptores no me van a sumar absolutamente nada si no hubiésemos ¿ven? está usando mi mazo en mi contra tristísimo ¿qué hace Nick Fury? agrega tres cartas aleatorias de costo 6 bueno esto lo vamos a hacer así y esta la vamos a poner acá porque esta cada turno que la jugamos vuelve a la mano con más poder a ver vuelven y ahí me hace bueno van a ver el mazo destruir pero jugado por el contrincante que me roba mis propias cartas pero bueno por lo menos lo van a poder ver como lo está jugando se juega ahí estamos ahí vuelve a mi mano perfecto vamos a jugar esta acá acá se me va a complicar bien ¿ves? ahí está así se juega con el mazo destruir descartes pones a carnage te mata Wolverine y ahí este quedó el combito perfecto en el medio bien me rompió a destruir de la derecha a donde puedo ir a todas las cartas a ver último turno me hizo snap claro a ver este tiene más 2 por cada carta en mi mano 1 2 3 4 5 2 por 5 10 va a tener 13 si yo lo juego va a tener 13 o sea que este lo podemos jugar acá y este lo podemos jugar acá y por ahí ¿quién te dice? 2 4 6 8 10 más 3 13 por ahí ganamos por ahí a ver más 4 20 ganamos pibes ganamos no por no por por el mazo de descarte sino porque bueno tuvimos suerte pero jugamos contra el mazo de descarte bien ahí está nivel 69 estamos por llegar a 70 ven que dentro de todo más o menos va no es un mazo que a mí me encanta jugar relativamente pero lo usé bastante en los tears bajos o sea en plata bronce y oro pruebenlo ustedes si les gusta o no funcionar funciona hay que hacerle mejoras sí pero recuerden que este mazo yo se los estoy proponiendo para cuando arrancan de abajo a ver blade ahí está descarta una carta del extremo derecho de tu mano o sea que si yo bajo a blade acá me descarta a escorpión y no me estaría sirviendo ahora así que voy a dejarla pasar voy a dejar pasar el turno vamos a bajar escorpión acá me destruyó apocalipsis y me acabó la joda de apocalipsis vamos a tener que usar alguna otra alternativa a las cartas que pierden uno acá cada vez bien vamos a poner esta acá sigue sin servirme el amigo blade porque me saca el de la derecha y es suberto acá descarta una carta de tu mano a random a ver esta me va a descartar la de costo más alto pero la de costo más alto de tu mano no a mi me conviene hacer cuando destruida a mi me conviene llena de copias para 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 esta me va a destruir todas las manos directamente no vamos a poner vamos a poner super tot acá difícil me tocó me tocó difícil este va a llenar de copias de draken ahí todos drakens no sé qué hace draken cuando destruye esta carta duplica el poder de draken uff o sea que draken ahí se va a poner re picante bueno a ver esto va a destruir otras cartas y se va a poner más dos por cada una que que destruye estamos en problemas vamos en turno cuatro tenemos tres tenemos dos o tres bueno vamos a hacer así vamos a hacer así y vamos a hacer así ahí esa es la movida estamos difícil esta es una estamos complicados él quiere romper la ubicación del medio turno cinco bueno nos queda otra que y si que hacer esto acá y hacer esto acá vamos a ver qué pasa claro ven en rangos altos yo les dije tienen otras cartas no es para jugar este rango este mazo pero hay que mostrarlo ven eliminé a me salió bien y lo que me va a pasar es que va a eliminar constantemente a esa era mi idea me salió bien la joda y me lo va a multiplicar 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 y lo voy a poner en todos los sectores pero bueno yo no sé hasta qué punto me va a servir acá voy a tener que poner a destruir acá que va a destruir a esa y si voy a hacer esto puede ser puede ser que nos salga bien puede ser que la ubicación de la derecha la perdimos 64 olvídate pero las otras dos probablemente nos pueda ir bien vamos a ver esperando al rival que piense dedicó toda su partida a Draken vamos a ver a ver 14 puede ser que pasó ahí rompe a Buki Buki vuelve con 7 con 6 la del medio la ganamos ahí la izquierda 12 y 13 15 la ganamos muchachos la ganamos bien ahí ganamos la partida ven lo que les dije y aún así no me termina ganamos medio de suerte me felicita el contrincante con la manito pero ven es un mazo ahí que se yo a mi particularmente mucho no me gusta ven que hay gente que ama mazo de destrucción de romper y que de yo yo si tengo que elegir el mazo sorpresa del video anterior o el de continuos son mis favoritos háganme saber en los comentarios si les sirvió si les gustó el video y quieren alguna otra consulta o algún otro mazo que quieren hacer yo voy subiendo mazos a medida que voy subiendo de tier espero que se haya gustado si fue así me lo hacen saber con un fuerte like y nos vemos en el próximo video de Marvel Snap hasta pronto